Consulado. Vale, estamos en ataque. Vamos a jugar prácticamente a Full Rush, ¿eh, gente? Estamos jugando con oro platinos. No, Bandit o Kite. Kite, kite, kite. Tío, es que son... ¿Cómo es posible, tío? ¿Cómo es posible que la gente sea así? Te digo, pero esto no puedo jugar solo Q, ¿eh? Bueno, imagínate banear Bandit ahora. Ya, dice, imagínate banear Bandit ahora. Ya, bueno, imagínate banear una osa, ¿vale? O sea, madre mía. Te digo, por eso no puedo jugar solo Q, el rank es, por eso no puedo... Sí, sí, es muy bueno, sí, es muy buen Bandit. Dice que osa es buen Bandit, digo, sí, sí. Que sí, que sí. Bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Te vamos a dar un poco de confianza, ¿vale? Vamos a darle dos rondas de beneficio, ¿vale? En las que, pues eso, dos rondas de beneficio, ¿vale? Vale, no voy a ponerme esta gente porque no tengo bien puesta la sensibilidad de esa mira, ¿vale? Y no, pues eso, no voy a ponérmela. Ay, venga. Vamos al lío. Seguramente en el río, vamos a campear nosotros a la zona de ventanas dobles, ¿vale? Y pues eso, que son tontos. Son así, gente, no es que sean tontos, que jueguen así, sin más, ¿vale? O sea, vamos a jugar. Vamos a... Una osa, ¿por qué? Porque sí. Luego un Wowmaio, en plan, tío. O sea, estáis viendo que nos han vetado un Thatcher. Si literalmente nos quitan al... O sea, si nos quitan al Thatcher y nos quitamos a Caid, estamos los, ¿sabes? ¡Piuuuu! Por la cara, ¿no? ¿Qué te da? Están arriba. Vale, vamos a cambiar el respawn. ¿Tienen mira? Tienen mira, vale. ¿Eso era mira? Vale. A ver, vamos a ver la info. Esta va a ser que nos va a dar la info. Un Jagger, Azami... Vale, vale. Okidoki. Vale, uno es Thunderbear y otro es Miren Tuyo, ¿no? Por lo que ha dicho. Un trojito para aquí. Verá cómo se apelga. Un guantazo al compañero. Uf. Voy a aguantar, por si acaso. Vamos a estar a Keto, ¿no? Voy con la amiga, ¿eh? I'm with you, Nuker. ¿De acuerdo? Nuker me den ojo, ¿eh? Qué buena, coño. Checking, checking, checking. Stay safe. Ok. On side, on side. Rotation now. ¿Es esta? ¿Holway? Come, 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 come. Eso es Holway, ¿eh? Vale, tú por aquí yo por aquí. De aquí sin disco. Plan, plan, plan. Me voy, boys, no. Gente, le he ido pegando un mochón a la knock, tú. Pero te acuerdo, le he ido pegando un mochón a la knock por hacer pre-fire porque se ve que venía el tío desde... Porque eso es preferible para la puerta doble. Perdón, para la puerta de rotación. Vale, venga, va. Te digo, lo he visto clarísimo, ¿eh? Lo he visto clarísimo. Venga, otra knock, ¿eh? Lo he visto muy claro. De momento, oye, me gusta mucho aquí la esto, ¿eh? De delante de la amiga. Sé qué pasa, que si no hubiera metido Wallbang, no sé qué hubiera pasado. Porque esto ya es un poco, pues... ¿Qué hubiera pasado si no le hubiera hecho Wallbang a la Frost de dentro? Igual la Frost hubiera estado disparando igualmente. Porque ha sido la Frost la que ha empezado a disparar desde ese agujerito, ¿sabes? Le mire, si no hubiera disparado, ese tío hubiera estado igualmente ahí en estático disparando y nos hubiera matado a los dos. Pero bueno, es algo que no se puede saber porque es algo que ya ha pasado. Y es una variante que en este multiverso no está disponible aún. Así que... En otro multiverso estaremos los dos muertos. O en el otro multiverso yo habría matado al knock y, en fin. Vamos a perder la ronda. Vale, y van a estar arriba igualmente, me parece. Vale, mismo sitio, ¿vale? Vale, he puesto bien el respawn. Ah, cuando estaba escribiendo, digo, no me jodas que se me ha cargaseado y te metes. No toca ni un botón, digo, no os teme cargasez, por favor. Madre mía. A ver, entiendo. Entiendo por qué se ríe, porque es un gran counter de Twitch, ¿vale? O sea, porque Twitch es un gran counter de Goyo. Aunque tenga un poco voz de psicópata pervertido, ¿vale? Qué pesadita la llana, al final me mata, ¿eh? Cuidado, amiga. Vale, me voy a levantar. No voy a meter con ella esta vez, ¿eh? Va a ir en solitario. Vale. Vale, hostia, el fuego. Big head full. Vale, aquí me voy a acercarse a nadie. No me lo he o qué, gracias. Madre mía. ¿Pone hielo? ¿Pone hielo? What the fuck? ¿Has visto cómo se le ha quedado, gente? Ok, nice. Vamos a morir en hielo. ¿Van y en hielo? No, es de espada. Es de espada. Se me ha bugeado, tú. Se me ha... ¿Puedo smoke? Ok. Ok, acuerdan. Ruy, ruy, ruy. Muy bien la función de mi amigo, ¿eh? Ah, main 2. Hold, 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 hold. Piso me value, piso me value. Han caído el double-daw. Yo, obviamente, yo cubro aquí, ¿vale? Muy bien, ¿eh? Nice. Gente, ¿eso es cosa mía o ha pegado un lagazo cuando iba por el bandit? Porque igual digo, hostia, lo tenía justamente en la mira y hasta ha subido, pum, ha pegado lag. Pero no sé muy bien por qué. Ha pegado lagazo, ¿verdad? Pero tengo el modo streamer, ¿vale? Por eso pones tú. ¿Vale? Aunque se vean los nombres y tal, a los demás no les pone mi nombre. Les pone otro que no lo sabéis porque es algo que he ocultado. Que cada X días lo iré cambiando, ¿vale? Aunque vosotros no lo veáis, cada X días iré cambiando un nombre para evitar eso. ¿Vale? Sí, ¿verdad? O sea, hubo un lagazo, ¿verdad? No, tío, lo está haciendo muy, muy bien, mi amigo Stunzeed. ¿Vale? Está haciendo muy bien el tío. Yo he tenido literalmente funciones de support, ¿vale? Soy nomad. He puesto, como habéis visto, los airjabs tanto en la puerta de amarillas como en la ventana de amarillas, ¿vale? Porque lo normal es que alguien sepa si hay nomad, ¿vale? Va a saber que lo puede poner en la puerta, ¿vale? Pero bueno, también lo normal es que se ponga en la ventana. Porque normal la gente que está por ahí, para no salir por la puerta, se tira por la ventana para hacer eso, ¿vale? Es decir, se tira justamente por aquí, saltan y vienen por aquí, ¿vale? Pero bueno, se pone justamente aquí, así que cuando salta el tío sale volando. Y aquí más de lo mismo. Y esto ha seguido nada más romper banditesta, porque lo ha activado, he vuelto a ponerla. Y así ya sé que estoy seguro. Para conterear esto, gente, como defensor para conterear esto. Me imagino que hay aquí esta Claymore o esta pesta en la nomad y aquí también, en la airjab. Lo que suele hacer es salir por garaje, ¿vale? Ahí está ahí, aquí está ahí, ahí está. Vale, lo dicho, se suele abrir por garaje, ¿vale? Mira, es decir, si esto está todo que no se puede, lo que hace la persona es tira un gran impacto por aquí, ¿vale? Hace run out, ¿vale? Y desde aquí ya empezaría a darlo a los que están aquí arriba. Es bastante más complicado, pero se suele hacer bastante, ¿vale? De hecho, es lo más obvio. Vale, vamos a aguantar un poquito. Pero veis, gente, qué diferencia de tal, ¿sabes? En plan, esto ya dicen info, los demás tal. Claro, si es que lleva dos rondas tú, que no le vuelan la cabeza de milagro. Vamos a cuidar ahí por aquí. Por eso siempre intento no... Espera, 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 espera. Dejame la cabeza. ¡Vamos! 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 He tenido que quitarlo porque me lo rompía, ¿vale? He tenido que cancelar, gente, la apuesta porque sabe que me lo rompí en la calle, ¿vale? Me ha pegado algo. Pin, pin, pin. One on pin, backhand ping. One on drone. On drone, hold drone. Drone, hold. Drone, hold that. And, would you knock? Behind me, behind me, behind me, behind you, behind me. Planting, planting. Last one kitchen. One on kitchen, sorry. I thought it was very low. Okay, that's. Plant, dead. One more, one more. Last. All the way, all the way. Good job. Habéis visto gente Como en el momento que O sea, ¿por qué he entrado tan rápido? Literalmente a por el bandit Porque la knock Ha matado a Valkiria Y eran las dos únicas personas Que estaban jolteando todo eso Por eso está literalmente Disparando hacia el bandit Que estaba en mi esquina Vale Muy buena Good job knock Good job Lo ha hecho muy bien O sea, estamos jolando prácticamente Gracias a su expulsión Que son bastante agresivos Vale, cafetería Quiero ir a mi garaje Vale Y yo literalmente Estaba dando info Mientras estaba disparando Gente, ¿qué ocurre? Es que tengo el botón de esto aquí Vamos a caraje Pongo una zami, ¿eh? Se hace aquí bastante bien Sí, vamos con esto Sí, sí, sí O sea, mientras estaba disparando Estaba dando la info ¿Sabes? ¿Qué pasa? Tengo el botón del audio en el esto Por lo que no puedo controlar bien el record Cuando hablo por el micro ¿Me lo debería cambiar? Sí, pero es bastante cómodo Para hablar en el momento ¿Sabes? Estoy disparando Estoy hablando lo que sea ¡Pum! Así le doy el botón Y ya puedo seguir hablando tranquilamente Muy bien, ¿eh? O sea, muy bien, amigos Stunseed Vamos a ver que recoger Stunseed este Fíjate Joder, KD de 0,7 Tú ves esto y dices Joder, no lo entiendo ¿Por qué tiene un KD de 0,7? ¿Sabes? Pero es un KD de 0,7 Digamos O creo que en esta Season Porque eso creo que va por Season Vamos a esperar mientras esto Voy a poner aquí un par de doncitos Aquí estamos Hay que ponerse traiga, gente Aquí hay que llegar a mi amante Me cago en ti Justo cuando nos dé mirar, tío Mi foto timing, tío ¿Qué cojones? A ver, dile que abra trampillas O sea, que cierra trampillas No, vale No va a trampillas, pero yo Literalmente Dos horas ahí esperando Vale, no Y un toco de móvil se pone, tío Esta aplicación se llama R6 Tab ¿Vale? O Tab, Tab Si ponéis exclamación R6 Tab ¿Vale? Os aparecería el comando Vamos a meter este, ¿verdad? ¿No han metido? Vale, tenemos esfuerzos Vale, vamos a poner los típicos Yo creo, gente Vale, voy a cubrirle Vamos a ir por aquí Por si hacen wall van desde allí ¿Tienes gym, tal vez? Voy por otro lado No hay nada aquí, vale, sí Vale, vale No hay nada aquí, vale, sí No hay nada aquí, vale No hay nada aquí, vale Vamos a coberlo aquí Gracias, mamá Gracias, mamá The welcome Vea, si literalmente estoy No puedo hacer nada Además con el bandit Esto está muy bien puesto aquí Está muy bien puesto Vale, me ha muerto Igualmente le suprimos la esto Buen trabajo ¿Bueno, Yellow? ¿Solo ha roto uno? Uh, no ha roto ninguno Se la ha comido el... Ya lo, ya lo Ok Ok, ahí va Vale, un Spiral, un Spiral Flores Vale, un Spiral Abri contigo, amigo Bueno, un Spiral Buen trabajo Ahí va a mi cuerpo Ok Está en Yellow Yellow, Yellow, Yellow Yellow no ¿Puedo venir en Yellow? Si te suscribes ¿Puedo venir en Yellow? ¡Puedo venir en Yellow! ¿Puedo venir en Yellow? ¿Puedo venir en Yellow Bueno, tú defiendes aquí Ahí estoy en una horrible posición, tío Si os dais cuenta Justamente iba a darle la info, tú, de que estaba conmigo Partida limpia, gente, partida limpia Joder, qué diferencia entre la cuarta y la quinta partida Qué diferencia, tío Qué diferencia En fin No, qué buen equipo, la verdad que sí Muy buen equipo No throw weaban, no iban a por las kills Siempre jugaban muy safe, muy seguros, muy bien Amigos, felicitaciones, la verdad No throw we 끝 The we chance to win the Witcher game